Que estaríamos encantados de que hubiera sido ETA y que el explosivo hubiera sido Titadín. Porque así podríamos pertenecer a cualquier gobierno, gobierno vasco, ser eurodiputadas, sin que se nos denomine politizadas o que se diga que vendemos a nuestros muertos por un partido o por el sindicato, o si hemos engordado con el dinero de la sangre de los nuestros. Vamos, sin ser insultados ni ultrajada la memoria de los nuestros por incalificables personajes desde sus tribunas mediáticas. Porque ellos y nosotros merecemos el respeto de cualquier otra víctima. Su decisión de investigar lo profusamente investigado se podría tomar a broma por las víctimas, si no fuera porque emana de la manipulación repugnante de unos conspiranoicos fanáticos que están fanatizados y mediatizados solamente para intentar demostrar que no fueron yihadistas. Enhorabuena, señor fiscal. Hará carrera. Pero a la vez lamentamos que se haya perdido tan buen crítico para los Goya. Este año, como todos los anteriores, ha estado plagado de acontecimientos, mentiras falaces e impúdicas, insultos y amenazas. Pero, por desgracia, tenemos memoria. Durante todo este año y parte del anterior, el Juzgado de Instrucción 43 de Madrid ha estado investigando si el jefe de los TEDAS delinquió aquel 11 de marzo. Pero, por el agujero negro de esa pseudo-investigación, se han ido colando todas y cada una de las teorías conspiranoicas que, en prensa, radios, manifestaciones y concentraciones, los 11 de cada mes, como si del Medinaceli se tratara, se han estado jaleando durante años. Esta señoría ha sido capaz de volver a remover todos los bulos y mentiras del 11 de marzo. La mochila del pozo, los explosivos, los restos de metralla en los cadáveres, incluso llamando a declarar a la que era jefe de los forenses en aquel entonces. La furgoneta, lo que en ella había, la participación de ETA, un complot internacional con participación del CNI. Vamos, cada día, una muesca más en nuestros ya rotos corazones. Chau.